Muy buenas a todos, aquí Camarra de Nen en un nuevo vídeo, un vídeo muy diferente a lo que suelo hacer en el canal pero que me hace especial ilusión y es que como habréis visto en el título, sorteamos una Nintendo Switch y bueno, quédate hasta el final del vídeo para descubrir cómo participar aunque bueno, realmente el sorteo no lo hago yo, lo organiza una empresa con la que empezamos a colaborar de la cual empezamos a formar parte como afiliado que se trata de Smilec una empresa de cafés de aquí de España y la verdad que estoy encantado de entrar a formar parte de Smile porque sus productos pues era consumidor habitual, me puse en contacto con ellos y desde el primer momento fueron súper amables conmigo y hoy me han mandado un lote de productos y os preguntaréis, ¿y dónde podéis encontrarlos? Pues bueno, podéis hacerlo en su página web y bueno pues, si no tenéis posibilidad de hacerlo desde la página web hay un apartado que os dicen que tiendas cercanas a vuestra ubicación lo venden y oye, si no conocéis la marca, dadle una oportunidad porque de verdad que hace unos productos muy muy buenos y además muy variados porque por ejemplo, hay dos, bueno, hay dos clases de productos de Smilec que están los Smile Protein, que bueno, son batidos proteínicos, los que seáis deportistas pues quizás los conozcáis más que yo y la verdad que tienen dos tipos, los de sabor vainilla y los que seáis más clásicos pues tenéis un sabor café y la verdad que son ideales para cualquier momento y además incluyen 22 gramos más proteínas por cada envase 22 gramos, no sé si es mucho o es poco porque yo normalmente no suelo tomar este tipo de productos proteínicos pero bueno, los que seáis deportistas quizás lo apreciéis más pero si en cambio no sois deportistas y lo que os gusta es el buen café o de vez en cuando necesitáis un chute de cafeína pues ya bien porque seáis estudiantes porque tengáis algún tipo de evento, porque salgáis de fiesta o porque seáis unos viciados como yo que se quedan hasta las tantas jugando no os preocupéis, Smilec también os tiene cubiertos con sus productos de café y además tenéis para todos los gustos, tenéis espresso con leche si no os gusta el espresso con leche, tenéis otro espresso con leche porque si no os gusta pues toma dos tazas, tenéis los capuchinos que también son los más ricos y desde mi punto de vista mis favoritos y también tenéis los macchiato, así que os guste lo que os guste Smilec os tiene cubiertos por mi parte vamos a disfrutar de un capuchino que en mi opinión es el más rico, a mí es el que más me gusta os doy un traguito, perfecto y os digo, a mí me gusta un montón porque no soy muy fan del café fuerte y Smile es de todo menos fuerte es muy sabroso, se deja beber muy bien y encima si lo bebéis frío pues os dará un plus de sabor muy muy bueno y os digo, si sois consumidores habituales de café o lo que os gusta es de vez en cuando pues tomarnos un café tranquilitos viendo alguna serie o si sois estudiantes y queréis una bebida que os mantenga despierto en vuestras largas noches de estudio Smile os cubre vuestras necesidades y además si hacéis la compra desde la página web utilizando el código CAMARRADEN10 obtendréis un 10% de descuento en vuestra compra y ojo porque no es la última ni la única ventaja y es que si hacéis una compra en Smile.es y entraréis en el sorteo de una Nintendo Switch OLED y además si utilizáis el código CAMARRADEN podréis hacerlo de una forma más barata y yo no os he dicho nada pero si utilizáis el código CAMARRADEN10 tenéis más oportunidades de ganar pero eh, yo no os he dicho nada y la verdad que me parece una campaña muy buena por parte de Smile que está pues abriendo horizontes colaborando con un montón de creadores de contenido y enfocándose también un poco en el mundo gaming y oye, si no tienes una Nintendo Switch o si tienes una Nintendo Switch y quieres renovarla por la OLED no pierdas esta oportunidad de llevarte un consolón y además, lo más importante disfrutar de unos muy buenos cafés y eso es todo por mi parte la verdad que estoy muy agradecido a Smile por confiar en mi canal, en mi contenido y estoy muy orgulloso de formar parte de la familia Smile que esperemos que sean muy beneficiosos y crecer juntos así que bueno, yo me voy por ahora me disfruto de mi cafecito y nosotros nos vemos en el próximo vídeo con más hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!